Amado, gracias. Sabemos que tu presencia está habitando en cada uno de nosotros. En esta tarde, mi Dios, queremos presentarte ese vaso que siempre has usado para llevar tu palabra y tu palabra. Mi Dios, que sean palabras que nos edifique a todos y cada uno de nosotros y que podamos aplicar en nuestras vidas y que podamos, Señor, practicarlas, Señor, porque eso es lo que tú te mandas en cada uno de nosotros. Dios, bendice sus pasos de donde quiera que vaya, mi Dios. Tu cobertura le acompaña siempre. Dale cada día la fortaleza, mi Dios, la inteligencia y la capacidad de llevar ese vaso. Concede, Señor, las peticiones de su corazón en el tiempo que has contemplado y prepárala, Señor, para recibir esa respuesta de par de tuya en su vida y de su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana la madre es con nosotros. Gloria a Jesús. Dios bendice la iglesia. Amén. Dios bendice la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en tiempo, en temporada que no se le permite a los hijos de Dios estar con los tizones apagados en medio. Aleluya. ¿Está en fuego o te alinea? Gloria a Jesús. Porque la temporada que el hombre y la mujer de Dios está viviendo tienen que ser momentos de gloria, momentos de que va a enfrentarse a un tiempo de resistencia. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Tiempo de buscar del Eterno. Vamos así a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Jesús. Y vamos a dar lectura. Y yo digo, papá, mira, yo quiero que tú seas como siempre, que me dé palabra conforme a nuestras necesidades. Porque no solo la de mis hermanos, también yo quiero algo de ese pastel. Gloria a Jesús. Vamos a estar en Marcos, capítulo doce. Gloria a Jesús. Aleluya. Marco doce. Gloria a Jesús. Alabanza al rey de reyes. Y señor de señores. Yo quiero que todos lo tengan ahí. Y los que no están con su Biblia, se conecten con ella en el interior. Señor, gloria a Jesús. San Marcos doce. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Hay algo que a mí no me gusta, y es este tipo de lámpara. Porque esa lámpara tiende a dañar mucho las pupilas y la niña del ojo, hermano. Es muy peligrosa. Yo voy a tomar mi... Tengo tres Biblias, pero voy a tomar una de ellas. Gloria a Jesús. Porque me gusta todo lo que voy a hacer a papá, hacerlo bien. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Jesús. Alabanza al rey, aleluya. Marcos doce. Ahora. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bexabé, gloria a Jesús. Jesús, Betania, versículo uno. Gloria a Jesús. Doce. Marcos doce. Marcos doce. Gloria a Jesús. Marcos doce. Marcos doce. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bexabé, y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, Ir a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella, hallaré un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatado, y tráelo. Gloria a Jesús. Si alguno os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decí que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado, afuera a la puerta, en el récodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él su manto, y se sentó sobre él. También muchos tendían su manto por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Osangna, bendito el que viene, en el nombre, en el nombre, pueden sentarse, amados hermanos. Hay varias citas, tenemos otra, en Isaías 32, 1-7, y en Ezequiel 12-5, pero, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Cuando yo decía, papá, ¿cuál es el título de esta exhortación, de este pequeño sermón? Gloria a Jesús. Es preguntarnos a nosotros mismos, amados hermanos, ¿cómo estoy yo en la intimidad con Dios? No en el público, no entre cuatro paredes, no en la iglesia, es tu relación, es la intimidad, lo que hace que la tiniebla tiemble. Porque ese es algo que nosotros tenemos que saber, que los demonios le van a permitir a usted, hasta tomar su Biblia, ir a la iglesia, hacer todas las actividades que genera lo que es la responsabilidad de ser parte de un ministerio. Pero yo le pregunto, y pregúntese, no para contestar, para contestarse usted en la intimidad, ¿estoy yo teniendo intimidad con Dios? Estoy teniendo una comunicación directa y en vivo con mi Padre Celestial, de forma, de modo, que aunque yo camine por las calles, yo vaya conectada con Él. Pero para ello es necesario lo que Jesús dice en su palabra. Él le decía a sus discípulos, hay un mandamiento, hay un mandamiento de oro, que todo se reduce. En eso, amarás a Dios, sobre todas las cosas del mundo, todas, no un poco, no una mitad, no un pequeño estatus de lo que Dios me señaló, sino en todo. Está Dios reinando en nuestro corazón. Estoy yo siendo un miembro fiel a Dios. Lo estoy amando, lo estoy respetando, estoy obedeciendo a aquel que me llamó y aquel que murió en un madero para que tú y yo tengamos redención. La gracia, amado hermano, no es para yo hacer lo que yo quiera. Aleluya. La gracia que Dios nos entrega a nosotros es para que nosotros tengamos una puerta abierta para encontrarnos con el Salvador del mundo. Y Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero existe algo que el Espíritu Santo siempre me ministra cada vez que yo voy a predicar su palabra. Y Él me decía, mi hija, hay dos tipos de personas. Unos que son muy gracistas y otros que son muy leyistas. Y ambos están en direcciones contrarias a lo que yo vine a hacer a esta tierra. La gracia no es para yo hacer libertinaje con ella. Pero no estoy bajo la ley porque dice, aleluya, en hebreo, gloria a Dios, que quién es el sacerdote, quién fue que vino a redimir, quién fue que vino con un nuevo pacto, porque el viejo pacto que Moisés se le entregó fue fallido porque el hombre no podía ser salvo por esa ley. Por eso Jesucristo, para que tengamos una oportunidad de poder estar en su presencia. Ellos dijeron entre sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque todo lo que se dice en la palabra no dice, yo hago, hagamos. Dios, ¿qué vamos a hacer para que el hombre pueda ser salvo? ¿Qué vamos a hacer para que el hombre vea que tiene que hacer un cambio esencial en su vida? ¡Gloria a Dios! Y dice, yo voy, papá, yo voy. Y Él, Padre, por amor, a nosotros envió su único Hijo. Para que nosotros tengamos vida eterna. Muchas veces nosotros escuchamos y escuchamos y leemos, aleluya, que Jesucristo vino, que murió, que me redimió, pero ¿qué yo estoy haciendo con ese don tan perfecto de su gracia? Aleluya. Amar a Dios sobre toda la cosa. ¿Pero qué dice más? Y hay un segundo mandamiento, que es igual a este. Amarás a Dios, pero también amará a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, hoy no estamos devorando y Dios lo está observando. Porque el ojo de Dios está mirando todo lo que hacemos, lo oculto. Cuando bendecimos, pero que cuando el hermano no me está haciendo algo que es de mi interés, lo maldigo, no se puede caminar así. Una fuente, o agua dulce, o de agua salada. Jesucristo vino para enseñarnos cuál es el verdadero camino y para enseñarnos la forma correcta de llegar al Padre. Gloria a Jesús. Cuando los fariseos venían a Él, había algo que andaba con Jesús. Y es que el Espíritu Santo escudriña lo más íntimo, lo más profundo del hombre. Aleluya. Y Jesús entendía con qué dirección iban los fariseos, lo de falda larga, a querer que Él, a pesar de que alguna palabra salga mal, y ellos ahí juzgarlo y condenarlo. Cuando le llevaban la moneda, ¿de quién es esa moneda? ¿A quién yo debo dar esos tributos? ¿A quién yo debo darles a su ofrenda? Jesús, como sabía su intención, eso pudo dar respuesta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Jesús era tan sabio? Porque era un iluminar donde iba. Y dice que donde Él pisaba, si había fe como en Capernaum, ahí iba a haber muchos milagros que iban a repercutir y que iban a estar escritos en su palabra. Aleluya. En Nazaret no hubo tantos, porque cuando no hay fe, no agradamos a Dios. Y a veces no entendemos que hay enfermedades que llegan a nuestra vida. Y quizás Dios la permite para ver el nivel de fe que usted tiene en Él. Pero de una vez temblamos y vamos corriendo donde uno que Dios le permitió conocer ciencia, cuando Él es el dador de la salud verdadera, de la vida. Gloria a Jesús. Y hay algo que yo quiero compartir, porque Isaías, aleluya, lo habló. Gloria a Jesús. Dios, aleluya, santo es el Señor, adora a papá, porque Él está en medio nuestro para ayudarnos, para bendecir y para corregirnos. Porque si hay algo que Dios quiere, es que tengamos luz en el camino para poder ver las piedras de tropiezo que la tiniebla pone, para querer que nosotros nos apartemos del plan de salvación, del plan único que papá Dios nos tiene a nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, papá lindo, porque no hay Dios fuera de ti, Jesús. Tú eres un Dios de sanación, de salvación y de redención. Gloria a Jesús. Y dice Isaías, gloria a Dios. Verso 32. Gloria a Jesús. El Rey justo. Y vamos a ver cómo Isaías, aleluya, sabía y entendía, por medio del Espíritu Santo, que también estaba en él. Aleluya. Donde dice, en primer capítulo del versículo 32, versículo 1, he aquí, aleluya, que para justicia, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. He aquí que para justicia, reinará un Rey y Príncipe. Gloria a Dios, presidirá el juicio. Y está aquel varón como escondedero contra el viento, aleluya. Y como refugio contra el fulión, como arroyo de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran preñasco en tierra, aleluya, en tierra lucrosa. Gloria a Jesús. Jesús, no se afuscará entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyes oirán atentos. El corazón de los necios entenderán para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad. En aquel momento, gloria a Jesús. Isaías sabía que iba a venir un hombre, aleluya, un Rey, gloria a Dios, que cuando él viniera sobre esta tierra, todo iba a quedar claro. Y los que estaban diciendo que amaban a Dios, que estaban fielmente, Padre Santo, en el templo, y conocían las leyes, y conocían el libro de Isaías, por cabo y rabo, coma y punto. Sabían todo lo que pasó, aleluya, los profetas del ayer, Ezequiel, Ezequía, aleluya, sabían todo sobre el Antiguo Testamento, pero ellos sabían que iba a venir un Rey. Ellos sabían, sin embargo, no pudieron entender, porque a veces, veremos un momento, el que lo dirámos, pero esa persona, ¿por qué no entiende el mensaje que está escrito? Si yo lo encuentro claro. Hay personas que Dios no le va a permitir poder ver la verdad. Hay personas que van a estar ciegos, mientras que otros van a ser, aleluya, quitados esa venta, gloria a Dios, para poder ver la grandeza de nuestro Dios. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿yo tengo la visión que se le entregó a Pablo? Gloria a Dios, o estoy ciego. O no encontré un ananí en el camino. Que me dijera, gloria a Dios, por la autoridad de Dios que le entregó a Ananía, para que poniendo la mano, aleluya, sobre Pablo, reciba la vista. Hay una vista natural, pero hay una vista espiritual. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto estás dejando que administre tu vida? ¿La terrenal o la espiritual? ¿Qué tú estás dejando que fluya en tu mente? ¿Lo de Dios o lo del otro? Porque a veces nos convertimos fácilmente en ser instrumento de la tiniebla. Cuando Jesucristo vino, vino para dar vida, para que nos acerquemos al trono de la gracia, y nos enseñó que era bueno y que era malo hacer. Cuando usted ama a su prójimo, usted no lo calumnia. Cuando usted ama a su prójimo, usted no habla a la espalda de él, porque no puede defenderse. Cuando usted ama a su prójimo, usted no levanta falsos crímenes, falso testimonio contra él. Usted no le da la mano en la iglesia, y por detrás le saca la lengua. Cuando usted tiene a Dios adentro, Dios sufre cuando ve a un siervo que dice que se bautizó, que está bajo el nuevo hombre, con todas las mañas del viejo hombre, vienen del agua. Y déjenme decirle que ese tipo de evangélico, Dios lo aborrece. Yo decía, papá, ¿qué tú vas a decir hoy? Yo solamente voy a hablar lo que tú digas, papá. Y tú vas a conforme a lo que tú quieres hablar a la iglesia. La iglesia tiene que cerrar los oídos al sistema mundano. La iglesia no puede seguir solapando el pecado dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está contristado, porque ni siquiera el lugar le dan en las iglesias. Dios está contristado, porque cuando tú le dices te amo, pero cuando va tu hermano con un problema, tú no le dices un consejo, sino que va y le dices, tú estás en pecado. Por eso te está pasando todo eso. Eso no es lo que Dios le hacía con la mujer que adulteró. Él se escribió y Él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nosotros no nos vamos a salvar por justicia. Nosotros no nos vamos a salvar por las leyes de bolsé del pasado, de que yo esto, de que yo, oiga, usted no va a ser salvo por eso. Usted va a ser salvo cuando usted entiende y reconozca que ese que murió en el madero necesita respeto de usted, necesita honra, necesita ser amado. Y la única forma de nosotros amar a papá es amando a su hermano. Es amando a quien le da el golpe por la espalda. Es amando a aquel que lo traicionó. Es bendiciendo, porque los hijos de Dios no se dejan intimidar de la tiniebla. Satanás no le va a importar que usted vaya a la iglesia. A muchos ni se lo va a impedir, pero hay algo que él va a impedir. Y es que tú tengas intimidad con aquel que te llamó a ser santo. A tener una intimidad para él decir, hija mía, mira, es así. Es por aquí que yo te quiero. No, yo no te quiero así, yo te quiero así. Este es tu diseño. Aplícate a mí, porque yo tengo cosas extraordinarias para ti. Armándonos unos a otros, le estamos diciendo a la tiniebla, te equivocaste de casa. Cuando usted se ama, y ama todo como usted mismo se ama, usted no le va a hacer daño a su hermano. Porque Dios quiere que tengamos amor. Dios quiere que tengamos tolerancia con aquel que es carpetoso. Porque vamos a encontrar hermanos que como no están sometidos, no van a querer desesperar. Pero recuerden que tenemos a un ejemplo a seguir. David, yo me imagino la tiniebla, mira, como yo escuché, como yo escuché a Dios decir que David tiene su corazón, igual que el nuestro, le agradaba a Dios el corazón de quién? De David. El enemigo escuchó eso. Y él sabe cuáles son las cosas que siembran semillas de mal en nuestro corazón. Y es que cuando usted hace un bien, como David lo hacía a Saúl, pero Saúl lo que hacía es que lo quería matar. Y yo me imagino David muchas veces quizás pensando, el enemigo le puso pensamiento, mira, te quiere matar y tú sigue haciéndole bien. Mira, te lo pusieron ahí, mátalo, mátalo. Pero él dijo, no, yo no le pongo la mano a un hilo de Jehová. Y se mantuvo David un corazón adherido a Dios. No es que David en su carne, en su mortalidad no haya pecado, pero reconocía su falta e iba corriendo a los pies de Cristo y reconocía y nunca más volvía otra vez a pecar con ese mismo pecado que Dios le había perdonado. Y lo vemos, cuando usted ve la historia de David, es un ejemplo para nosotros los cristianos. Porque hemos fallado, es verdad. Pero eso que Dios le perdonó a usted, no vuelva a hacerlo. Hay personas que Dios está cansado de perdonarles la misma, en lo mismo y en lo mismo. Y van, sinverso, sinvergüenza, cometiendo adulterio, fornicación, lascivia, codicia, quicería, agorería. Y después que cometen eso, que han ido más de 70 mil veces, delante de la presencia de Dios, a pedir perdón, de algo que Dios ya había perdonado y siguieron haciendo lo mismo. Y tenemos el ejemplo de Saúl, hermano, cuidado, porque la gracia es un alma de doble filo. Y muchos, muchos van a caer por esa gracia. porque es por gracia que somos salvos, pero esa gracia debe ser retribuida con obediencia, no con sacrificios vanos, porque el que pagó el precio, el que hizo todo en la cruz, ese se merece que nosotros nos sigamos pisoteando su gracia, pisoteándolo, pisoteándolo cada vez que hago algo mal, pisoteándolo cada vez que desobedezco al pastor, y le digo y lo martigo y por detrás aunque le haga una risa de hipocresía, por delante, escuche bien, el pastor, el pastor que me opone, es para ser ayudado, porque es un humano que también necesita. Porque Dios me ha mostrado pastores que sufren, pero también me ha mostrado lobos, rapaces que solamente buscan las gordas para que lo beneficien a ellos. Y Dios todo eso me está mirando. Por eso tenemos que saber en qué posición yo estoy, en qué lugar me encuentro con el Padre. Hay Padre Santo, Pastor, personas que tienen que saber si cuando se manifiesta el hombre de pecado, yo voy a encontrar en mi alma depósito de Dios. Hay personas que no están entendiendo que tienen que tener el depósito de Dios. Que Dios les permita, usted ayune, ore, manifieste, predique la palabra, porque usted no entiende que hay una lámpara adentro que se está llenando, que la encontraron en las cinco vírgenes prudentes. Ese depósito no le puede faltar a un cristiano. El depósito, el depósito de Dios, del Espíritu Santo, no puede ser dañado. Hay personas que Dios los depositó cuando se convirtieron, eran muy buenos, estaban en el primer amor. Todo el que perdió hoy el primer amor, todo el que no está en ese primer amor, tiene que volver al primer amor. Porque tiene que pararse en el camino y de ahí no dé un paso hoy más. Oiga bien, hay personas aquí que no pueden seguir dando pasos. Tienen que pararse y decir, y preguntar por la senda antigua. ¿Dónde está la senda que me lleva al cielo? ¿Por qué está mandado de espectáculo que está haciendo hoy? Dios le tiene preparados juicios. Juicios. Porque han llevado el mundo a la iglesia. Y a mí me dio dolor porque el Espíritu Santo me ha dicho, yo veo a través de tus ojos, donde tú te mueves, mi presencia va contigo. Y yo me paré, yo iba por una iglesia. Y luego lo que veo es que hay un letrero donde dice, hay una rifa, es tómbola. Y cuando yo paso, que el Espíritu Santo me dijo, no coja concho, yo quiero que tú camines. Y caminé hacia esa iglesia. Y lo primero que vi en la puerta de esa iglesia es el vehículo, es la pasola que iba a ver. Es la iglesia. Si Dios ahora mismo viene, coge el látigo de fuego. Dios no le permite a ningún hijo de Dios hacer tómbola, hacer juicio de lo mismo del mundo. Tómbola dentro de la iglesia, hermano, eso no se veía. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia que ha llevado el mundo? Que ha llevado esa mentira, ese robo a la iglesia. Y Satanás feliz. Por eso usted ve mucha gente que no están siendo sometidos, que el enemigo ni le pone un dedo. Lo dejan que sigan, porque lo tienen en la iglesia, ¿verdad? Pero déjamelo ahí. Yo quiero que tú te enfoques en aquellos, en aquellos que entendieron cuál es su propósito y ministerio en la tierra, que es de luz a los demás, que mis obras tienen que ser buenas para que yo atraiga a otros a los pies de Cristo. Es la praxis, hermano. Yo no puedo ir a predicarle a una hermana donde ella ve que yo cometo todas clases de barbaridades. Porque va a decir, mira esta, ¿y con qué autoridad viene a decirme? Y el enemigo se burla de muchas iglesias hoy que no tienen piedad, no tienen, no tienen temor. Y viven una vida de maldad y usted le predica, y usted le predica y el Espíritu Santo me decía, papá, ¿por qué yo predico? Entonces me dio, me dio otra palabra que yo voy a compartir con ustedes. Oh, gloria al Eterno. Oh, gloria a papá. Gloria a Jesús. Y está, que quiero que lo busquen también, en Ezequiel. Gloria a Dios. 12. Gloria a Jesús. Gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Ezequiel. Gloria a aquel que vive. Gloria a aquel que vive. Sometiendo Dios todo a la obediencia a ti. Padre, nos llamaste con propósito. Gloria a Jesús y todo el que está aquí porque es de salvación. Gloria a aquel que vive. Dígase así. Yo estoy aquí porque soy de salvación. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque al único, el único, aleluya, que es capaz, gloria a Jesús, de decir, gloria al que vive. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Santo es el eterno, Dios amado. Mi alma, tú sabes que no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, ni para mover, ni para querer interrumpir con nada. Gloria a Dios, lo que el cielo quiere hablar. Gloria a Jesús. Yo quiero que alguien lea Ezequiel 12. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Porque estas lámparas no me ayudan. Gloria a Cristo. Ezequiel 12. Léalo, enterito, gloria a Dios. Aleluya. Ezequiel 12. Sí, de luna en adelante. Gloria a Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas reverdes, los cuales tienen ojo para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas reverdes. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en sedes de marcha y parte de día delante de tus ojos y pasarás tú y pasarás tú de tu lugar a otro lugar a vista de ellos por si tal vez atienden porque son casas reverdes. Véanlo hasta ahí. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, lo encuentran. Cualquier cosa que estamos regando, lo que Dios nos ha encomendado, predica su palabra pura. Sin maquillaje, nos satanizan porque no quieren escuchar la voz de Dios, quieren escuchar la voz del hombre. Y Dios me ha dicho, mira, dile a esos profetas, a esos profetas inútiles que pronto se les va a acabar el espectáculo que tienen. De a personas que no andan conforme a mí, yo no he hablado, yo no he dicho que pueden tener bien si me están haciendo mal en la tierra. Si no están colaborando con el reino, ¿cómo usted dice que va a ser bendecido? Hay dos tipos de bendición. La que se le estaba ofreciendo a Jesús cuando estaba en el monte, alunando, esa es la que usted quiere. Te ofrezco todo. Nosotros no buscamos esa gloria porque el único que merece toda la gloria y honra, ¿quién es? Jehová, Dios de los ejércitos. Y nosotros, el pueblo de Israel constantemente tenías hombres que le hablaban la palabra. Pero como eran casas rebeldes, hoy escuchaban y mañana se le olvidaba. Pero eso está pasando hoy en las iglesias. Hoy ellos quieren que Dios le hable, oran para que Dios le hable, pero cuando Dios le habla, aleluya, es cuando más desobedientes son al propósito de Dios en sus vidas. Ya llegó el tiempo, hermano, de no estar pasando desapercibido en quién yo estoy creyendo y a quién yo le estoy sirviendo. Es momento de que nosotros mismos en nuestro hogar, en nuestra intimidad, digamos, Padre, ayúdame a ver en qué estoy mal porque yo no quiero perderme. Yo no quiero estar en el lugar equivocado. Yo no quiero ser parte de aquello que cuando estemos frente a ti aquel día, tú digas, yo no te conozco, pero yo hice esto en tu nombre, yo hablé en lengua, yo profeticé, yo levanté muertos. Dios te dice, lo siento, apartado de mí, yo no lo conozco. Porque hay personas que no entienden que esos dores que Dios depositó sobre nosotros no determinan nuestra salvación. Aleluya, porque Dios me dijo en una ocasión y de ahí que yo vivo, mire, mirando a ver que a dónde que yo estoy pisando porque me dijo, Damari, mira, los dones que yo te entregué a ti, mucho cuidado con usarlo en desobediencia porque si no usen en desobediencia serás igual que Balán un hechicero, una hechicera. Si usted tiene dones y usted cree que Dios está feliz porque usted está levantando muertos y usted está sanando, esos dones están utilizando ilegales y Dios habla de sus palabras, dice que a los que están robando sus palabras también tienen un castigo merecido y los juicios de Dios están cerca, los juicios de Dios no es para estar jugando con el Evangelio, no es para yo estar buscando online, no es para que el inmundo me conozca y que Dios tenga seguidores, a mí que nadie me siga, yo estoy predicando para que sigan a Jesucristo, el único dador de la vida, gloria a Jesús. Y es tiempo ya de saber quiénes son los verdaderos adoradores, porque si no nos sometemos ahora, ya mi predica ya cambió, el Espíritu Santo me dijo, ya tú no me vas a predicar así y ayer fue que me dio esa palabra, dile al mundo, dile a donde tú vayas que cuál es, que en qué dimensión espiritual se encuentra, porque deben de arrepentirse antes que se manifieste el hombre de pecado, porque hay muchos que no están entendiendo a Dios y por un momento no entendemos porque se nos enseñó muchas cosas que Dios aún no dice en su palabra y queremos errar, tenemos que estar preparados porque viene como ladrón en la noche y si nos encuentra haciendo lo malo o en haragarería o porque yo no voy no porque buscan las mil cosas Satanás ha llevado al hombre a tener muchas actividades diarias de modo que no tengan intimidad con Dios en qué posición estoy cuánto tiempo le estoy dando a Dios cada día de las 24 horas que yo estoy haciendo vení ahora 15 minutos 10 minutos hay que a veces cuando se ponen de rodillas 10 minutos aleluya ya ni el cielo todavía se ha abierto sino que hay que romper primero lo que está otaculizando la oración gloria a Dios para nosotros sentir ese fuego donde Dios dice ya está listo para tú hablar para tú pedir para que yo haga ya llegó el tiempo hermanos del saber en qué posición me encuentro porque nos estamos engañando a nosotros mismos no a Dios porque Dios siempre va a seguir siendo Dios y oiga bien la visión de Dios la visión que tuvo Juan que tuvo Daniel se va a cumplir y lo que muchos la tienen por tardanza ahí es que está el peligro no porque yo puedo seguir haciendo y después yo me arreglo y quien te ha dicho que tú eres el dueño del tiempo ninguno de los que estamos aquí somos dueños del tiempo nosotros cada uno de nosotros tenemos un reloj en el cielo y cuando Dios puso ese reloj ya se terminó la hora que le vamos a decir a papá ay yo no podía porque yo tenía mucho trabajo hermano el evangelio no es cualquier cosa es lo principal que tenemos que entender el evangelio no es un club el evangelio no es ir a la iglesia y sentarse y ya el evangelio es que usted tiene que predicar la palabra ir por todo el mundo y predica mi palabra entonces después vendrá el fin nosotros tenemos que acelerar que Jesucristo venga a la tierra cada vez que un niño es violado cada vez que un niño asesinado por sacrificios a los baales nosotros estamos sentados y no estamos orando no estamos predicando usted y yo tenemos el deber y la responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo a orar en todo tiempo ser hijo de Dios oiga bien la fe viene por el oír ¿verdad que sí? y si usted no predica a los vecinos si usted no le predica al que usted cree que le está haciendo la guerra y va y le dice mira no importa que tú me tires la basurita ahí yo te amo porque el enemigo va a tratar de dañar nuestros corazones vamos a ser diferentes mire hermano Dios nos ama tanto a nosotros que él ha tratado mucho de matar matarme así literalmente me ha enviado el principado ¿verdad? pero no ha podido tocarme porque dice que a los que aman a Dios nada lo va a tocar gloria y cuando usted le cree a Dios pues todo se se va a perpetuar conforme a usted cree a Dios y antes de ayer yo le decía a la hermana Mildre hermana Mildre mire hay algo que yo le estoy diciendo a todos mis hermanos y es tiempo de oración ¿y por qué yo estoy así? porque una niña que yo tengo una nietecita de tres años ella duerme con su mamá en la casa pero ella gritó y gritó para irse a dormir a mi habitación y yo me acosté con ella después de terminar de orar en la madrugada como a las tres de la mañana la niña durmiendo viene y se levanta se pone parada y me dice tiempo de orar y ella se volvió y se acostó y yo papá no fue ella no sé que fuiste tú porque la voz fue una voz potente fue una voz de alerta fue una voz de decirle a la iglesia tiempo de orar para que Dios encuentre en nosotros depósito depósito sin depósito usted no va no se hunde viviendo una vida media no va viviendo una vida de mentira de un lugar una cosa y en el otro lugar otra mire no va lo digo con la autoridad que Dios me ha dado hay que estar sometido a la obediencia porque el mucho sacrificio no es cuando no hay obediencia vamos a ser diferentes vamos a amar vamos a ser fiel a Dios a honrarlo porque cuando yo amo y honro a alguien yo no soy infiel a ese alguien un cristiano no puede ir a fiesta pagana un cristiano no puede colaborar con comida sacrificada ídolo un cristiano no puede estar en los negocios del mundo un cristiano verdadero vive como vivieron los discípulos del señor Jesús porque ello le costó la vida y a nosotros que no estamos haciendo nada que piensa el hombre que es Dios a Dios no se puede sobornar a Dios no se puede sobornar porque hay ángeles custodiando todo lo que hacemos hermana y por eso tenemos que tener cuidado porque mis obras van a determinar quien es nuestro dueño vamos a decir a la cuenta de tres mis obras van a determinar quien es mi dueño una dos y tres mis obras van a determinar quien es mi dueño un aplauso a Jesucristo no seamos casas rebeldes seamos de aquellos que decían como dijo Samuel en y aquí señor tu siervo escucha porque Dios habla yo no creo en esos cristianos que dicen Dios me habla yo no se si a ellos no le hablan pero Dios habla y Dios nos endereza donde tenemos que hacer y que debemos hacer en cada situación si la hermana tiene un negocio ella tiene que ponerlo a Dios primero para ver si es verdad que Dios quiere que ella haga eso porque Dios habla Dios no sigue Dios no nada más fue ayer sigue siendo el mismo Dios de ayer es el de hoy y aún más nosotros tenemos la presencia del consolador que Jesucristo le dijo a su discípulo es necesario es mejor que yo me vaya porque le voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes siempre no un momento siempre pero no contristemos a ese consolador hermoso que Jesucristo no ha dejado pídale vamos a ponernos de pies gloria a Jesús y vamos a orar gloria a Jesús aleluya santo es el eterno santo es el eterno bendito sea tu nombre papá padre gracias gracias señor porque tú aleluya lo que tú quieres amar perdonar y que estén contigo aquel día en la boda del cordero a tu cielo tú corrige para que no caiga Dios mío en vergüenza que podamos saber cuáles son mi vestidura para que no me encuentre desnuda delante de tu presencia porque el que se encuentre desnudo va a salir avergonzado de la presencia de aquel que nos llamó a ser santo a ser fieles a ti a vivir una vida consagrada a vivir una vida llena de hermosura que seamos luminares al mundo que nosotros sembremos rosas flores sin espina para que los demás vengan corriendo ay a los pies de Cristo gracias papá por estar en medio nuestro bendecimos cada hogar señor de los que están aquí padre bendecimos sus casas padre y todo lo que está haciendo guerra en ellos padre son quitados ahora el mojido en el nombre de Jesús todo lo que hace guerra todo espíritu de pereza que no está dejando hermano dormir aleluya pero dormir en el espíritu gloria a Dios que no está dando chance de que vean el rostro del eterno padre que se ha mudado el espíritu de mal que quiere impedir que tu gracia que tu gloria se manifieste en sus habitaciones que te busquen en la intimidad que sepan escucharte y sobre todo que amen a su hermano que amen a los que le rodean que aquellos que no tienen nada y si tienen algo se lo den padre santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús papá te amo gracias señor gracias porque te amamos señor un pueblo unido no he vencido del mal gloria a aquel que vive gloria a aquel que vive gracias espíritu santo un aplauso un aplauso a Dios vivo alabado sea el nombre de Dios mucha paz y bendición del eterno amén mucha paz y bendición del eterno gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús